Gracias. Con el permiso de la mesa directiva, Presidente, compañeras, compañeros diputados y diputadas, desvelados y desveladas, pero con mucho ánimo aquí de poder participar en esta importante decisión que estamos tomando en cada uno de los casos en donde estamos votando. En particular, para mí ha sido muy importante la manera como se ha ejercido el recurso en la isla de Cozumel, hemos visto que el gobierno ha hecho una inversión histórica sin deuda y sin aumentar impuestos. Eso es de lo que se trata finalmente el tema de la Cuarta Transformación, de que no haya más deuda para el pueblo, de que en la medida de lo posible se vaya pagando y de que no se le aumenten los impuestos, pero que la inversión crezca. Ahora, sabemos que este año pasado el gobierno de la Presidenta Municipal de Cozumel hizo la mayor inversión que nunca ningún gobierno bajo ningún otro régimen había realizado, lo cual nosotros celebramos. Y por lo cual, y viendo el grado de responsabilidad con el que se manejan los recursos en Cozumel, con el que se hacen las cosas, con el que se lleva el bienestar a la gente, nosotros vamos a votar a favor, es decir, nosotros estamos de acuerdo en que este año sea uno más en los que se demuestre que en la isla de Cozumel hay una buena administración de los recursos y un buen gobierno trabajando para la gente. Por mi parte es cuanto.